¿Cómo están amigos de BarKingsBG? Sean bienvenidos a un gameplay, yo soy Asher y me acompaña Adro. Hola amigos ninjas. También está con nosotros el alacrán. ¿Qué tal? Muy emocionado por jugar esta belleza. También está con nosotros, por supuesto, Lex. Pues aquí para ver cómo se rifan con los ninjas samuráis, sabiendo que es Ayabusa quien va a jugar. Sí, así es, haciéndole honor al apellido que no es real, pero ojalá fuera real. Que The Messenger es un juego de Southash Studios publicado por Devolver Digital e inspirado en Ninja Gaiden. Creo que es bastante óptimo. Principalmente. Pero este es una época, muchachos, sagrada en la cual sale en Metroidvanias diario, ¿no? Últimamente y sobre todo en Switch. Cada día sale uno. Más bien no sobre todo en Switch, sino que hay mucha popularidad gracias a Switch. Y ya de ahí recae a PC, que es la otra plataforma de cajón donde están entrando. Sí, nostalgia más que nada. Oye, y envidio muchísimo a Adro porque este yo sí le traía muchas ganas, pero platícame. ¿Sí cumplió con lo que prometieron? Sí, mucho. Yo creo que es más, mira aquí teníamos uno, pero vamos a empezar uno nuevo. Un nuevecito. Sí, para que vean como el inicio. ¿Cómo te llaman de...? Barque. Porque somos de Barque, güey. ¿Bruzud? O sea, si a las Mercedes se les dice Meche, ¿cómo se les dice a Barque? Brz. Ah, sí. Beche. Beche. Brode. Es como se le dice. Oye, ¿qué es ese diablito que sale ahí a tu lado? Aquí el diablito es como, ¿qué será? Hace cuenta que más bien te cobra como factura durante todo el juego porque todo lo que vas juntando de estas gemitas, él cada vez que muere te las va retirando. Y se quiere seguir vivo. O sea, te cobra como en Mario Odyssey que te cobran ya, ya no es por vida. Es como cuando en Mario Kart caes y te recoge el actito y te cobra moneditas. Así. Así que se las llevaba así sin preguntar. Sin preguntar, güey. Vámonos. Oye, y en cuestión de control, ¿qué onda? O sea, ¿cómo? ¿Sí es Ninja Gaiden o cómo qué es más? Es totalmente Ninja Gaiden. O sea, bueno, tienes el movimiento normal, izquierda-derecha, te puedes agachar. Tienes espadazos. Tienes espadazos. Tiene muy buen rango de alcance. De decir de... Podría decir que es casi como el rango de alcance de Ninja Gaiden en tres derechos. Aquí te van a enseñar un par de técnicas. Que es que putazo y salto van de la mano, ¿no? Sí, esta es como su característica diferente, si lo podemos llamar así. Sí, es como lo que diferencia. Es el cloud. El paso de la nube. Paso de la nube. De hecho, sí. Y más adelante, digo, aquí hay más habilidades. Ahorita les vamos a mostrar los primeros niveles. Pero ya pudimos ver que tienen un tipo hook. Puedes también... Hay otra parte, niveles de hielo, donde te dan como un planeador. Y tu trajecito te hace flotar. Puedes planear como ardilla voladora. Atacar en el aire también cuando estás volando. Y aquí puedes nadar, hacerte como torbellino. Sí, que es parte de lo que complementa el gameplay. Aquí lo que estamos viendo es como la historia principal. Que tu clan sufre de este ataque demoníaco. Esta como profecía que habían dicho. Y tu misión es llevar un pergamino. Que tiene, pues ahora sí, que la salvación y lo que va a asegurar la supervivencia de tu clan. Y viene acompañado de este... Ni Dark Souls, eh. Tiene sus... De este guerrero legendario. Ándale. Aquí viene el super... La leyenda, que es el guerrero que ha protegido a la nación desde tiempos memorables. De siglos atrás. Oye, y tengo entendido que el juego tiene un mame en el cual a medio vuelo cambia la temática ahí drásticamente, ¿no? Sí, de hecho, o sea, la función es que como a mitad de juego te dan un item nuevo. Que te hace este cambio. Según el estudio, trataron de hacer el homenaje a la era de los 8 principalmente. Pero llegan los 16 bits. Y está justificado, tengo entendido, con la historia, ¿no? Ajá, que son como saltos dimensionales. Y ya empieza a usar como una mecánica más como de portal, pero con... O sea, también es como mucho de plataformas, pero también como con puzzles, ¿no? Así es, sí, sobre todo porque, o sea, desde el principio, ahorita más adelante, empiezan a aparecer como los portales estos. Y todo el tiempo pues ve señales de... Del 16 bits. Y ahorita, aquí ya empieza ahora así como que oficialmente la aventura. Ahí el intro muy, muy al estilo de Ninja Gaiden. Colinas otoñales. Y aparte todo, ¿eh? Todo, inclusive los, las costings de Masato Katsu están ahí. Sí, no podían faltar. De hecho, vimos el intro, ¿no? Era totalmente como un coaching de... De Ninja Gaiden. ¿Vieron el video de que publicaron en el canón de Devolver Digital? En el cual, por ahí, el creador de Ninja Gaiden juega a esta madre. Sí. Sí, tal cual. Y reciente, ¿eh? Lo acaban de publicar desde hace un par de días. Que como nos comentaba hace ratito Adrián. Bueno, aquí mi tocayo. Que también trae rolas. Sí, trae un par de rolas que compuso el mero mero de Ninja Gaiden. ¿El Ryuichi Nita? Ajá, un par de rolas, este... Lex, ¿no? Te ofendas con mi estilo de juego. No, no, no estoy criticando. Lex está muy observador. Sí, sí, sí. Sí, sí, lo estoy analizando el juego. Es que ya se cree mucho porque pasó en Ninja Gaiden. Fíjate que yo sí soy re malo, pero me gustan mucho. Nos tocó conocerlos a los compositores de Ninja Gaiden justo el año pasado. Nos tocó ahí entrevistarlos y... ¿Aquí? Es ya la compositora del 3D es mujer. ¿Y esto qué es, güey? Es tu tienda, es la tiendita. Sí, y accedes en los portales que es lo que les mandamos al sitio. ¿El clóset que está en la esquina para qué te sirve? Es un gag nada más. O sea, si le insistes y le insistes en que quieres abrir el clóset, te dice, no, no, no hay nada, ¿para qué insistes? Y al final te dice, bueno, está bien, te voy a contar una historia aburridísima. Y ya, güey. Y es básicamente... ¿Y te abrí adentro? No, nunca puedes entrar. Nada. Nada. ¿En algún momento de algo de...? Quizás más adelante. Supuestamente. Me imagino que sí. Básicamente, él te dice, pues yo te puedo vender cosas. O te lo agarraste. Ya, que esto es lo que te deja agarrarse justamente en la pared. Y hacer esta mecánica de saltos entre... Aquí, básicamente... No, pero si quieres comprar la tiendita, puedes mejorar y comprar power-ups y mejoras. Ah, ya tiene su... Dale a la izquierda. Ese ya lo puedes comprar, te da una más de vida. Es una celdita más. Y pues ya nos quedamos con doce. Creo que es todo lo que puedes comprar. Sí, sí, sí. Son todos estos power-ups que te van dando y son muy necesarios al... No, pues vas a tener super maldado. Sí. Sí, totalmente. Y que después te dan el power-up de poder arrojar shurikens. Pero eso es más adelante. O sea, al principio del juego... Estas son las garritas. Es más como de avanzar solamente, ¿no? Sí. Sí, lo principal es también como ahí en una práctica. O sea, sí. Simplemente es un tutorial de vestido. Sí, sí, totalmente. No, 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 no. Es más amigable también. Sí, exacto. Sí, o sea, se ve que está bastante sencillo o al menos yo siento que la curva de prensa que es muy buena. No, lo que pasa es que, fíjate, algo que sucede con los juegos que están en 16-9. O sea, que están en este aspecto que es más widescreen. Eso es energía. Es energía, es una poción. Siempre, siempre este tipo de presentación hace que los juegos clásicos que se usan en 16-9 se sientan un poco vacíos. Sí. Es como mucho escenario, ¿no? Ajá, es como, por ejemplo, cuando veamos este tipo de gráficas y estaban en 4-3 en nuestros CRTs que se dan resoluciones más pequeñas. Sí. Sí. Sí, se lo robó. Y por lo mismo de que, como siempre, como tú dices, ahora ves más del, o sea, ves más lo que viene. Oh, no, ok. Entonces también como que te deja más. ¿Pero tú quién eres? Ya llegó a cobrar. ¿Ya te cargó el payaso? Ah, no. Es el Diablín que ya te vino a cobrar guapi feo. ¿Cómo que guapi feo, güey? Básicamente te dice, te va a cobrar factura y me leesé. Sí, yo acepto. Yo a dónde te quiero. No, en su cuadernito dice. Con tal de seguir vivo no hay tech. En su Death Note. Ojo, te eslo. Y ahora, ah, y ahora él se las traga. Ah, y él se lleva las... Ah, hasta que le des cierta cantidad. Ah, culero, güey. O sea, mientras tanto tú no puedes acumular dinero para tu caos. No, exactamente. Esto te limita para las mejoras, para los ítems nuevos. O sea, eso es bastante generoso, en cuestión de dinero. No batallas con eso. Oye, ¿y a cuánto está en la eShop? La eShop está como en 350, algo así, ¿no? Sí, que en Steam está a mitad de precio. En Steam está en 180, aproximadamente. ¿Leta? Exactamente. Sí, ya sabes que en México Steam... Pero a veces eShop, algunos juegos, algunos los ponen en precio de a 10 el dólar. Ya ves que este tuvo hasta ahí un errorcillo en eShop hace como una semana. Sí, estuvo entre 30 pesos. Ajá, entre 30 pesos. Pero algunos jugadores lo agarraron a 30 y quitaron de volada. Pues ya se corrigió. Y sí, está a 360, 38 o algo así. O sea, lo dejaron a 30 pesos y alguna banda sí, sin discusión. Sí, hay algunos que también les falló. Sí, cuando pasa eso, a poco más, aguas, Adrián. Aguas, aguas, aguas. No me explico cada cuánto revisan la eShop para ver esos... Quién sabe. Ha sido un error decimal ahí, del punto decimal. Sí, seguramente. Pero sí hay otros baratos. Por ejemplo, Hollow Knight es mucho más barato en... O sea, vale 380 pesos, entonces. Ajá. Y 180 en Steam. O sea, también bastante accesible para los que quieran entrarle. Que es lo mismo que pasó con... Con Dexels, que está también como en el mismo precio en eShop. Y aquí pasamos a... Ah, aquí es autoguardado. Sí, aquí es el... Estos portalitos son... ¿Son checkpoints? Ajá. También la tienda, el de la tienda tiene varios spots. Entonces, también que sirve para guardar. Mira, aquí hay algo muy padre. Tienes música dinámica. Ah, la nadada. Aparte, cambia. Cambia la música bajo el agua. Se me hace que han de ser... Que estos brothers de Sábata se han de ser, este... Bands de Tortugas Ninja 1 o de Netflix. Sí, seguro. O sea, ellos en entrevistas que les hicieron en eventos pasados... Porque aparte el juego tiene varios premios desde el año pasado. Y sus premios, curiosamente, son por la música. Tienen varios, tienen como cuatro awards que ganaron. Y han ganado en PAX, en GDC y son por la música. ¿Neta? Ajá, tienen como cuatro. Y el estudio Sabotage está en Canadá y son 12. 12 vatos los que están trabajando en el juego. Ahí ellos ya habían estado en otro estudio que se llama Frima. Pero también es un estudio súper local. Porque hacían juegos para móviles, juegos indies. Pero son cosas súper, súper benicho. Es de casi siempre estos ya son proyectos más como de pasión, ¿no? Sí, y justo... Bueno, a mi parecer cuando le meten el desarrollo y lo publican en Switch. Pues ya tienen como que... Capturan más la atención de la gente, últimamente. Y más para este tipo de homenajes. Pero digamos que es como un logro ya llegar a una persona popular, ¿no? No, lo que pasa es que hace cuenta que dicen que Switch está muy cabrón porque las ventas van, o sea, al punto de que las ventas de Switch superan por 20 veces las de otras plataformas. No, mira, aquí hay una referencia muy padre, vas a ver. Ah, te explica lo que son. Y luego te dice, por eso John Gaiden los inventó hace décadas. Y luego dice, ¿Quién es John Gaiden? O sea, una clara referencia, ¿no? A Ninja Gaiden. Está bien chido ese tipo de cosas. Vamos a ver qué podemos comprar. O sea, ¿qué es en el árbol genealógico? ¿En qué parte del árbol genealógico te quedas abierto? Ese arte... Créeme que me encantaría. La neta sí me encantaría. ¿No tienes habilidad de ninja? Yo siento que sí. Nada más tengo habilidades ninja para editar. Es ninja. Es ninja editor. ¿Qué pasa, ¿decierto? Oye, ese arte me parece muchísimo a Loom. ¿No jugaron ustedes este juego de aventuras que se llama Loom? Sí, es musical. O sea, Loom es con... Ahorita que estoy viendo el juego, viéndolo un poquito más. Me recuerda mucho a Ninja Gaiden de Master System. ¿Qué tal está ese Ninja Gaiden de Master System? Está muy bueno. Lo voy a traer para que lo pudiera. ¿A ti te late en el arcade? Sí, sí me gusta el arcade. Fíjate que tiene cosas buenas y cosas malas. Pero en realidad son bastante judiosos. Y posiblemente a lo mejor le tengo un cariño porque en su momento lo jugó mucho. Pero te late mucho más los de NES, ¿no? Sí, pues obviamente sí. Tiene más reino. No es fácil. Tiene más reino. ¿Ahí no se la vintan ustedes aplicando la de dar el putazo y después aplicar el segundo? O sea, ¿no se la puedes aplicar, por ejemplo, a todo, no? ¿Solo a las lámparas? Ah, no, ¿para el doble salto hizo? Ajá. Ah, puede ser a cualquier cosa. O sea, ¿a cualquier objeto? O sea, ¿a la flamita? Ajá, o sea, bueno, la cosa es que necesitas estar en el aire. Saltando. Ah, en el aire. Sí, justo. O sea, es pegar en el aire. A lo que sea. A lo que sea. A enemigos, objetos, lo que sea. Ah, la lámpara es... Ah, es que yo sí he visto que las lámparas son de aquí. Te da tu clavo. ¿Qué tal, cabrón? ¿Qué tal? Ahí está, por ejemplo, con los enemigos también funcionan. Entonces, esa dinámica la puedes equipar. Ví que las espinas aquí no son mucho instantáneas, ¿verdad? No, pero sí se quitan a mitad. Ajá, tienes tu barrita. Sí, creo que son tres. Te quitan, te quitan tres. Oye, ¿y el juego tarda mucho en ponerse así de metroidvania? Un par... No, es que no es metroidvania. Es muy genial. No, ya. Es muy genial, pero sí se pone bien, bien perro. O sea, ahorita son los primeros niveles y es sencillón, ¿no? Pero como a partir del cuarto o quinto se empieza a poner bien, bien, bien. Es un pánico. Sí, y los elementos como que podemos identificar así como metroidvania están más allá de la mitad porque desbloqueas a un nuevo personaje que es el... El 16-bit. Ajá, exactamente. Y obviamente no tiene como toda la estructura de metroidvania pero sí hay que regresar mucho porque ya tiene habilidades que no tenías. Ah, es lo que te iba a preguntar. Es justo eso. Sí, sí, sí. Entonces ya tienes que empezar a... a restaurar. Ah, o sea que tiene sus secretos también. Tiene sus secretos. Por ejemplo, aquí... Sí, ahí hay cuartos secretos. Este es un cuarto secreto. Es para conseguir unos medallones que... necesitas recolectarlos y al final te dan un power up muy... ¿Por qué? No sé, yo iba a contestar pero... No sé, hasta da yo. Es que ya de ahí está bien. Ya nadie lo controla, no sé yo. Ahí aparece el compadre. Ahí es Don Tienda. ¿Qué quiere, Don pinche Don Tienda? ¿Cómo llegó ahí, güey? No, nada. No, nada. De nada. Está de ser un espíritu chucato. De nuevo, que apareció el pinche Yagua. No sé muy bien para qué sirve. Ni él sabe. Ni él sabe. No, hasta dice. Creo que si los juntas todos te vamos a dar algo bien chido. ¿Eso es lo que está dentro del pinche? Es probable. Es muy probable. Y este es el cuarto secreto, ¿no? Sí, pero estos dos cuartos secretos generalmente tienen un reto mucho mayor al resto del nivel. Digo, aquí es algo sencillo porque te das el primero, pero hay unos cuartos secretos que se ponen bien, bien caliente. Oye, y... ¿Oficienta Scanlan es pura madre, ¿eh? Nada. Sí, nada. No, nada. De hecho, tampoco tienes dificultad. Al menos al principio, no sé si acabando el juego te dan una dificultad mayor. Hasta ahora no hay como Game Plus. ¿Qué te ha progresido la dificultad? ¿Cómo que están? Yo te iba a avanzar un poco. Al principio sí es bastante dentro. Yo creo que si estás un par de horas para que empezara a que se ponga perro. Pero es bastante disfrutable, ¿eh? O sea, la verdad, sí. Sí, yo lo veo como un paseo. Sí, funciona también más como homenaje. ¿Sabes? O sea, también como está abierto a más gente, porque también no siento que esté tan limitado a hardcore, por así llamarlo. Sí, no, no, no. O sea, que bueno, por lo menos al principio no es tan cabrón, ¿no? No, que yo creo que lo más chido ahorita al principio son los jefes. Ajá. O sea, te pone un jefe en cada uno de estos. Sí, este es, vamos a acabar apenas el primer nivel. Pero vamos a ver si podemos mejorar algo. No, no te preocupes. De botón, güey. Síndrome de Switch. Sí, síndrome de Switch. Sí, síndrome de Switch. Sí, síndrome de Switch. ¿Cómo? Ajá. O sea, que te golpean y luego te levantan. Ajá. No te avientan. Ajá. Exacto. Es lo dicho, yo sí. Se ve que te van a dar este hogaros que te van a hacer un cabrón. Y puedes hablar con él y te cuenta unas historias bien tristes de tipo Uroboros, tipo Zabagosada. Entonces, sí, sí está bien deprimente ese dud. ¿Es el jefe? Ese es el jefe. Ese es el primer. Este que, ojo, está bien chido, pero siento que toda la banda que está haciendo pixel art, quizás deberían de ponerse de acuerdo en una resolución, ¿no? Sí, es que también. Probablemente haría que digan, oye, no, pues la de Chazum no es una buena resolución, o la de Sonic Mania, o cualquiera de esas resoluciones que ponen acá con Scanline estaría bien chido, porque eso permitiría que más bandas... A ver, no, primero Asher. Ah, Asher. A ver qué tal está. Y aparte también, hay que recordar que muchos aplican este estilo de usar modelos 3D con texturas 2D, que es lo que pasó en Excel. Entonces creo que también, por eso hay muchas ocasiones en como que brinca. Y las diferencias son como más obvias. Sí. Lo que sí es que seguro muchos dirán, ah, se ve igual que Shovel Knight. Sí, efectivamente, sí se ve como muy Shovel Knight, pero tiene un montón de... No, no es precisamente malo. No, no es precisamente malo. ¿Se parece a Shovel Knight? El... Yo creo que cualquier juego que sea así de pixel art cuadrado... Ahí te vas a caer la viñalita, obvio. No importa, está bien, está bien. Es parte de esto. Es parte de esto. Es parte de esto. Es parte de esto. Sí, cualquier este... O sea, cualquier juego que esté hecho con pixel art sin Scanline, a eso me refería con cuadradas, este... Se parece a Shovel Knight, ¿no? Para... ¿Y eso qué es? Hay un personajillo ahí que... Ah, a ver... Poquito... Necro. Entonces aquí tienes que aplicar la de pegar y saltar. Sí, va a saltar. Ajá, exacto. Ahí empieza a ser más necesario. Oye, ¿y en las paredes? Las paredes igual las puedes preparar y todo. Hay unas en las que no, por ejemplo, pues ahí tienes ahí una... Ah, con topecito. Ajá, y hay otras que tienen como piquitos que tampoco puedes preparar. Entonces es que... ¿Como cuáles no puedes trepar? ¿Y cuáles sí? Ahorita puedes trepar todas. Ahorita que llegues a una que no puedes trepar. Jajaja. 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 Obviamente en esa no... Sí, en esas pues no, pero... Pero ahorita... Mira, y ahí hubieras hecho el... Ah, arriba hay un camino. Sí puedes regresar. Porque le puedes pegar infinitamente a los... ¡Ay, no! No sé por qué... Si quieres puedes ir a matar primero a sus compadres. Pero es que le está ayudando la... Ah, ahí está. Ahí está. ¡Escenados! Y eso es un cuartito secreto. Es un cuartito secreto. Y vas a ver ahorita al lado izquierdo hay una... Que si te mueres... No, no tan obscena, pero sí te aliviana. Pero si te mueres te van a cobrar. Eso sí. ¡Ay, compadre! Traes... Traes buen video. A ver, me cabí un cabrón con las pinches. Jajaja. Aguas, aguas. Porque si te aplasta ahí sí es muerte... De cuna. Muerte de cuna. Ajá. Muerte ninjal. Ninjala como el juego este que es este... Esplatún. Esplatún de chicles. Ahí aplica la de pegar. ¿De rebotas? Ajá. ¡Ay, merga! Ay, por ejemplo, esas paredes no las puedes... No. No las puedes trepar. Sí, están como derribidas. Ajá, están como de... ¿Te dan barridita? No, todavía no. Sí, te van dando un buen de habilidades. A ti llega este compadre y te cierra el cuarto y tienes que matar a todos los enemigos. Es muy sencillo ahí la verdad. Sí, y aparte el... Hay varios finales. Ajá. Que es donde entra la... Como este juego de los brincos dimensionales. Y dependiendo... Ajá. Hay... Según el estudio son tres. Pero... Según dicen que hay más. Y depende de los cuartos que descubran. Mmm. Y las veces que mueran. Es que es lógico. Ajá. Sí, también. O sea, según el estudio de verdad. Ellos, los creadores, lo quieren hacer como super homenaje a la era. Sí, aparte es su primer juego. O sea, el estudio lo hicieron en 2016, que fue cuando empezó el desarrollo de este. Que... Sí, dato curioso. El... Uno de los directores hacía... Ahí puedes entrar. En su tiempo libre hacía Sprites. Hasta que con otro Dios lo convenció. Y dijeron, pues hay que hacer nuestro juego. Un poco de lo mejor que no. Ajá. Sí, se ve que su estilo... Este... Es con el... Con el... Ah, ya dije. ¿Qué me recomiendas? Eh, pues es el único que puedes comprar. Entonces... Ah, ese está bien porque es el torpedito en el agua. O sea, ya puedo ir más rápido. Sí. Das como un giro y vas más rápido en el agua. No. Como si fuera un... Don Quikong. Don Quikong. Ándale. Sí, sí. Don Quikong. Tiene muchos elementos de Castellón. Tiene muchos elementos de Castellón. No, espera. Ah, ya, ya. Un cuartito. Es cuarto secreto. No me acuerdo si vale la pena. Aguña... Ajá. No, no tiene tanto. Digo, los cuartos secretos sí son... Ah, no, no. Totalmente opcionales, pero... Le quieren sacar todo, sí. Ahí que nada más te queda una barrita y se caen esos. Aguas, 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 aguas. Aguas, aguas, aguas. Bien. Bien, tú lo libraste, chido. Ah, no, no, no. Tiene torpedito, ¿no? Tiene torpedito con un botón. Ah, mira. Más que sirve... ¿Te consume hacer ese especial algo? No, no te consume. No, solo la Shuriken. Las Shuriken sí son consumibles. Son tres. Están ahí junto a la energía. O sea, ¿es un ninja que solamente trae tres Shurikas? Puedes traer más más adelante. Pues no le cabían más en la bolsa. Sí puedes traer más peronitas actualizadas. Ese pantalón no traía Alex. Ay, cabrón. Ah, sí. Ese pantalón no traía Alex. Ese pantalón no traía Alex. Aguas, aguas, aguas. Compras un nuevo pantalón. Aguas, aguas, aguas. Aguas, aguas, aguas. Y lo vas con dos tiendas. Me han dado muy descuidado, tío. Yo le creo a Adriana, yo. Él es ninja. Él sabe. Él sabe después pasar eso. ¡No! ¡Hijo de su madre! Lo van a matar y sacarlo. No hay manera de curarme. Te recupera nada más la mitad de vida. Si me quedo parado, no se cura. Hasta que algún enemigo te suelta energía. A lo mejor ahí hay energía. Dale. La energía son cositas verdes. Verdes, y los azules son los tristentes. Aguas, aguas. Niño Enzo. Ya llegó la factura. Tienes mucha presión. Acaba tu nivel. Ya vas a acabar. Tienes mucha presión, sí. Tengo la presión alta. Quítate la espinita. El camino si está. Si, si no hay otro. Aguas, aguas, aguas. Aguas, aguas. Un pinche cobro. Un cardíaco. Como Mega Man. Así de fácil fuera mi verdadero. Si te va, si te va. Arriba, arriba, arriba. No. Súbete, súbete. Te tienes que quedar ahí arriba. No, pues. Te encabronó más, güey. Me ha dolido ver eso. Me encabronó a un diablo. Ahorita te está acompañando para hacerte cobrando la lana. Sí, nada más para eso. Me dan ganas de decirle la del vampiro fronterizo. Me agrada que si te dejan spamear el salto, eh. Sí. Aguas ahí, aguas. Arriba, arriba. Arriba, arriba. Ahí está. ¿Con el torpedo si alcanzas a llegar? Sí, se alcanzo. Sí. Más bien, yo me veo en medio lento. Hay cuidado. Allá va con Aina dentro. ¿Por qué estás en plataforma? Según yo, no hay, pero... ¿Viste cómo viene? Ah, mira cómo escribió. A la Ninja Gaiden. Sí. Sí. ¿Qué tanto hay de respawn? No, aquí casi no. O sea, nomás cuando entras y... Cuando sales y entras en el cuarto, ¿no? O sea, si yo mato a un enemigo, avanzo tanto, la pantalla desaparece. Sí. Oye, ¿qué tal la recepción? Sí, a la... La gente le ha gustado bastante. Sí, a la gente le ha gustado bastante. Sobre todo... Lo que le decía, a ver, es que yo siento que Dead Cells mato a todos, güey. Es que... Sí. Porque Dead Cells, eh... Creo que... Lo que tiene Dead Cells, digo, que nada que ver con Dead Cells. No sé ni por qué los comparo, pero... El tema del control... Dead Cells sí es muy, muy superior, güey. No sé qué chingados tiene ese juego que todo el tiempo que estás jugando... Siempre sientes como... Placer de chingarte a los mismos enemigos. Claro, y bueno, o sea, también no hay que dejar fuera que este es más homenaje. Dead Cells busca... Como poner sus propias reglas. Ajá, en un género que ahorita se está volviendo popular. Y... Te digo, o sea, Dead Cells también tiene mecánicas como más renovadas. O sea, personalmente también, ahorita mi adicción es Dead Cells. Y... Que a la... Esta onda también lo procedural, pues es... Como dices, no compiten directamente, pero los elementos procedurales de Dead Cells, y lo bien que funcionan, que no son nada más elementos aventados así de chingados. O sea, son... Son modulitos bastante bien formados. Yo pensé que ese juego era procedural. ¿Cuál? Este. No, este no. No, este no. Sí, pero lo que sé es simplemente es amplio juego, pero... Pero no lo... Sí, no tiene nada de procedural. Sí, no. Porque también hay muchas personas que descartan los juegos procedurales, pero la mente es que Dead Cells es irrelevante lo procedural y es como... O sea, el juego... Entiendo el tema de que siempre es importante que te toque un run que esté sencillo, ¿no? Comparado a uno... A uno que esté difícil, pero... Creo que el valor de Dead Cells es la estructura que tiene el juego y cómo está dividido en los diferentes niveles, ¿no? Y cómo puedes progresar con ellos, cómo vas haciendo todas tus mejoras. Esa es como la carnita del juego, no es tanto de... Sí, y funciona muy bien con lo random de los ítems. Y está bien chido el... Estas mecánicas como de compensar que un run chido te salen tres que te van a hacer sufrir muchísimo. Ajá. Pero te tocó un ítem que te gustó tanto que hay algo que te hace volver buscando ese ítem. Y... Y eso completando con niveles que aunque sean los mismos enemigos y a los que sabes cómo funciona, no es tan pesado. Obviamente aquí, pues, es más... De hecho, lo que se refiere mucho a los enemigos, pero no se vuelve molesto. No, creo que aquí el tema no es... O sea, creo que aquí el tema no es tanto que los enemigos estén difíciles, más bien creo que es un tema de que te las arregles para plataformear con los enemigos, ¿no? Ajá. Es como un tema de ritmo. Su cloud stepping, lo llaman ellos, que es lo de pegarles y bregarlos. Te acabas de grabar y pisamos aquí atrás. Es lo bueno. Sí, sí. No, no, pues ya le debo otra vez mil pesos al señor. Oye, a ver, ¿cuál es la cantidad que te cuesta? La verdad, realmente por nivel no sé, eh. Bueno, más bien por veces que mueras... Ah, se ha cambiado por nivel. Desconozco. Ha de cobrar dependiendo el sapo la pedrada, como dije. Pero, pues, eso es lo que te aleja de las... de las mejores chidas, ¿no? No, se la pelan. Ese es dinero que no estás generando. No, te debes ir a cortar. Qué diablo. Es que eso está un rato. Mira diablo, tú serás muy cabrón y muy maldito. Pero a mí... Ay, me chupas... No, me siento. Es verdad. ¿A dónde está Rilo? Sí, es cierto. Lex, este, sí se quedó, pero este... Con la palabra en la voz. Con las ganas, con las ganas. Estaba esperando que la pierdas. Híjole. No hay manera. No puede ser, Lex. No hay manera. Sí, ahorita, hablando de la recepción en Steam, también tiene calificaciones bastante buenas de los usuarios. De un vergazo... Y no es que traías menos en Steam, traías 3. No, y como es de picos... Se dice que se quería tomar más... ¿Picos cuántos te bajan? Te bajan 3. Los picos te bajan 3. Ah, 15 picos. Sí, muchachos. Picos bajan 3 y en nuestros tiempos bajaban toda verdad. Vamos. Antes, al menos aquí es más... Amigable. Amigable. Creo que está chido lo de poder spamear el disalto. Pero así ni... Sí, ojalá así hubiera sido en... Sí, es divertido. Estar spameando. Ojalá en Ninja Game original pudieras spamearlo así de su manera. No crees que a lo mejor fue porque... Llevaba un concepto diferente a la Ninja Gaiden. No llevo un momento en que quisiera... Sí, o sea que... Si hubiera visto un Ninja Gaiden 4, seguro hubiera metido los testes. También tiene que ver con que ya llegamos a un punto en el cual... Las personas de banda... O sea, los desarrolladores... Como que han perfectamente... Todo lo que hace Ninja Gaiden bueno, ¿no? Y lo han tratado de replicar. O sea, estos juegos pues no vienen de la nada. Más bien... Justo... Como que se examinan qué chingados hacía chido a... A otros juegos como Ninja Gaiden, ¿no? Sí, o sea... Sí, y ya cada uno mete como su... Ciertas funciones que le intentan identificar. Que en este caso es este salto dimensional... Entre personajes y entre elementos gráficos. Sí, güey. Ay, cuidado, 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 cuidado. No, ya te quedo. Ay, cuidado, 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 cuidado. No, pues a huevo me tenían que dejar. Si no, ¿cómo es chingados? Pasa uno. Eh... Y ahorita en Steam hay un paquete muy chido que... Puedes comprar las rolas que... Por favor, ¿le tenés por el ASI? Mira, la primera. Sí, trae el soundtrack. Sí, trae el EP con las rolas. ¡Ah, qué menso! Ay, creo que ya es para el EP. Sí, de Keiji Yamahishi. Sí, es el... El de... El de... Pero pensé que solo me rellenaban tres. Ah, bueno. Si nomás pasas... Ajá. Si nomás pasas por el portal te rellenan tres. Pero si... Y los farolitos que están al lado siempre traen energía. Sí. Ah, ok. O sea, puede ser una energía para armas y una energía para... Para... Ajá. Ajá. Ajá, perro. Sí, estaba chaparrito. Al final... Al final no estaba tan cabrón. Pasó como la muerte en Conker. Se ve que tiene también sus toques humorísticos. Ah, totalmente. Sí. Tiene diélagos muy... Hay que irte a bajito. ¡Ay, cabrón! Una penita. Y luego esta va a bajar y más que le va a... No, se va a trepar en esa madre y lo tienes que tumbar. Ah, si tienes que tumbar. Ah, si tienes que tumbar. Tienes que tumbar. Ajá. Y luego ya le pierdes. Ah, está mareado. Dale, dale, dale. Y luego se va a ir a una orilla y te va a empezar a lanzar... Ah, ¿te las puedes destruir? Sí, las puedes destruir porque ya traes el power-up para destruir proyectiles. Ah, ok. Ah, pues ya soy indestructible. Es muy sencillo el ejército. Toma dos, me mata. Ah, es muy sencillo. No creo que... Esta ya está dedicada. Dale sin bombas. ¡Ahora el hijo de la desnuda! Poli, si se surte con la espada. Está bueno. Aparte como el hitbox, el arco estaba... Si se defiende con la espada. Contigo no se puede. Uno que quiere platicar a gusto. Aguas, aguas. Ay, joder. Ven, ven. Acompáñame acá. Esta que es la tercera? Sí. Sí, ¿no? Sí, pero sí aguanta bastante. Mira, ya lo puso rojo. Se aguanta castigo. Ya se puso a... En nuestros tiempos, muchachos, cuando un fece se iba a morir. Muy cortante. Dice el ex que quiere porque el nivel que sigue está bien chido. Ah, ¿sí? Le gustó mucho el ex. Sí, está muy bonito. Vi un video así, vi que estaba así como que una escena con un bosquecito. Bosquecito, bambuzasco. Bambuzasco. Berlín, ya. Berlín. Berlín. O sea, el juego va por estos como niveles y ya después ya se pone más este... Y cuando se mete a lo de 16 bits, ¿cambia el gameplay? Sí. O sea, no el gameplay, sino que tienes nuevas funciones. Hasta la música, ¿no? Y todo. O sea, aquí el otro personaje tiene ciertas habilidades especiales que son únicas para él, como el hook. No estaba hablando conmigo la calavera, ¿verdad? No. ¿Con qué estaba hablando? ¿Sí? No, con el báculo. Ok. Sin albur. ¡Jajaja! Con razón está preguntando nada. ¡Chingados! 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 Oye, a mí Adrián me estaba contando chidísima. En el otro, ya cuando tienes esta habilidad, una referencia como muy rápida que les mostramos aquí en Barkey es lo que jugamos en Guacamil. Tienen estas secciones, entonces la habilidad que haces te desbloquea estos portales que transforman todo el área en 16 y aparecen estas como argollitas o lamparitas que no están en 8. Y se va como colgando, ¿no? Entonces, ahí hay mecánicas ya súper densas donde tienes que estar cambiando para brincar ciertas áreas o utilizar solo el hook. Está precioso este escenario. Es con un botón las estrellas. O sea, son limitadas. O sea, son consumibles. Sí, son 3. Por ahora además hay 3. Yo nunca las usaba con la consumible. Estaba saludo que trae el bolsillo pequeño. Pues sí tiene bolsillo pequeño. ¿Cuánto es la medida que tienes que llevar hasta el Shuriken? ¿Cuántos caben en el tarjetero de Shuriken? Deben ser al menos 10. Pues Ryu dependía de la máquina. ¿Tú crees que el ninja precavido se regresaba a recoger el Shuriken? Pues depende. Pues al final de la pelea, ¿no? Según, si se quedaban enterrados en el árbol, ya qué hueva, güey. A ver, ha de ser un churiken. No, o sea, un Shuriken de un putazo mataba a alguien bien dado, ¿no? Tienes que ser muy preciso a la cabeza. La cabeza y nomás. Yugular. Eh... Sí, porque nosotros no somos... Sí, no... O sea, yo creo que nada más son armas más para ir a distancia. Si no, pues... Pues nomás hay para hacerle un rargunillo. Ajá, para ir a distancia. También depende de qué tal que los estén. Eh... No se puede. ¡No! ¡Ya, Alex! Ya todo dice que yo digo al bol y ya... No, cómo no, Alex, reconocemos. Ahora es que aquí ya después tienes Kunais. Tienes unas estrellas como más grandes. O sea, sí van cambiando la... Cierta mecánica. Pero la... Les digo, los chidos caen... Los portalillos. La movilidad es súper, súper... Sí, no, o sea... Luego, luego... O sea, si... Si has jugado a Ninja Gaiden... Esto se parece mucho, si acaso... A ver, por la naturaleza del juego se siente como con un poquito de... De delay, ¿no? Pero eso es porque estamos muy acostumbrados a... A Ninja Gaiden real. Sí, claro. La única vez que yo he ido a Bitsumin iba a Adro conmigo. O sea, que te tocó conocerlo. No, a Adro le tocó conocer a Igarashi. Ajá. A Suda... Igarashi... Suda51... Sí, estuvo bien chido. Sí... Es en mayo, este... Ayamane también. Ah, cabrón. Ayamane yo no la había conocido. No es necesario matarlo, ¿verdad? No, no, te lo puedes brincar. Es un culé. Y Bitsumin está bien jugado. Sí, gran... La verdad es que sí. Gran finche evento, güey. Es como... Neta, todos los juegos indies japoneses... Y algunos internacionales de invitados. Es así como que invitan solo a... A desarrolladores que... Que tengan juegos que probablemente le vayan a interesar a la audiencia japonesa. Como este. Lo bueno es que ya están escalando a otros mercados. Y... Si sean populares está chido. Seguro sea súper populares. Oye, ¿y de este habrá versión física o dónde? Nada, no hay noticias de nada. Ojalá le vaya chido para que sí lo saquen, pero que no sea con linetes, güey. Híjole, compadre. ¿Y esos 15 dólares? Ah, no. Híjole, compadre. Porque estos sí se... Pues son 300 pesos. Si uno llega a aceptar ya ese tema del... De que el envío va a costar 300 pesos que yo... Sinceramente se me hace una... ¿Se puede comprar algo? Sí, pues ya te alcanza para algo. Pero ojalá que sí. ¿La noticia con el diablo? Sí. Ah, que reduce la deuda que necesitas pagarle para que se desaperone. Que digo, ahorita... Hoy es 30 y hoy salió. En Switch y PC. Entonces también es muy tonto como para darle un veredicto con la gente. Pero seguro le está yendo bien. O sea, en Steam es donde puedes ver las reseñas instantáneas. Y tiene reseñas turbo positivas. O sea, Steam tiene 98. Órale. Y aparte en horas de juego que puedes medir, ya ves que Steam te da como los logros que desbloqueas. Y del... Un 100% de compras. O sea, al menos el 83 ya llegó a la mitad. O sea, sí lo están jugando, sí lo están... Pues le están haciendo ruido y la verdad es que qué chido. Porque para hacer el primer juego de un estudio que nació así por pasión, se me hace bastante bien. Sí, güey. O sea, la neta es... El trabajo que hicieron para el juego se ve que está súper bien. Y se ve que también como que sus desarrolladores... Como que también sí querían meterle como su propia cuchara al look del juego. ¿Por dónde, Adrián? ¿Para arriba o para abajo? Eh... Arriba, arriba. Yo vio para abajo no puedes perder. Ay, no. Era... Era nada más ahí ventanita. Pura opción. Si acaso lo que veo es que la variedad de enemigos no está tan chida. Sí, ahí sí. Ahí se despañó un poquito. Nada más cambiaron la paleta de colores. No, de hecho son los mismos. O sea, ni siquiera... No digo, o sea, su versión azulita, rosita y verde. Ah, claro. Sí, también. Hasta ahí. Sí, en cada nivel de etapa es como a los mismos de siempre y un par nuevos, dependiendo del nivel. Y después veíamos estas cosas como babosas. O sea, este... De los gusanillos. Los gusanillos esos. Ajá. Los gusanillos babosos. Aunque seguramente ahorita solo te están diciendo... Ah, entrena, cabrón. Ah, claro. Sí, ahorita se... Ay, y te están diciendo... Ve juntando Power Ups porque se va a poner... Ahí viene la... Ajá. A partir como del cuarto quinto... Ay, que desbloquees ya todo. Tiene ni idea de qué tan largo será. Joder. No, pero si no les digo luego luego... Bueno, pero es que estuas morir. Qué bueno... Qué bueno que aclaró, güey. Sí, no. No, sí es muy largo porque... Yo ya lo he jugado como unas tres horas y... Se ve que toda le falta un chino. Es largo porque lo ha jugado, güey. He jugado con él. Solito, güey. Maldita sea, güey. Maldita sea, güey. Maldita sea, güey. Ya no se puede, güey. Es que... Ajá, el problema es que ya no se puede, güey. ¿Cómo le hago, güey? ¿Cómo le hago, güey? No, pues no juntándote con cabrones tan infantiles, güey. Como... Como uno, güey. Ya es fallado. Eh, con niñotes. Oigan, perdón por este... Manchar. Su inocencia. Inocencia. Ah, Trent ya tiene mancharse. No sé. Está cazado, güey. Está cazado. Sí, exacto. Oye, esas medusas, muy a la castelbaña, ¿eh? No tan frustrantes, pero sí. Sí, a mi carnal le decían las madrolas. A las que salían en El Salvador. Que hacían ese mismo, este... El mismo movimiento. Sí. Mira quién es usted. Entonces dices que lo hicieron entre 12 cabrones. Son 12. 12... O sea, full pasión el proyecto. Realmente fue por necios. Y ya se habían cansado de hacer chingaderas para móviles y... Cosas muy locales que no pegaban. Todo se va a ver, ¿no? Sí. Yo lo que sí tengo que hacer es tener un chingo. Sí, hay un chingo. Sí. Sí, se ve que es un desmadrote, güey. Es que si vengo la plataforma estaba queriendo... Que sí se puede, pero... Se empieza a poner más interesante, ¿eh? El diseño del... del lele. Sí, incluso los jefes se empiezan a poner bien. Del guapifeo. Del guapifeo. Del guapifeo. Pero te van a chingar. Según algunas reseñas de jugadores, la primera... La primera vuelta... Son como 14 horas. Como 14 horas. De primera vuelta. Ah, o sea, tiene varias vueltas. Pues es como desbloqueas... Lo que sí ya vi, que sí tienes que... Una versión... Que no es como Game Plus, porque no cambia... Ni la dificultad. Ni los niveles. Pero te permite mantener tus items. Ah, claro. Ya, desde el principio empiezas súper mamado y pues te ato. Pues ahora sí que nada más al otro recorrido. Sí, es el cofre que abres este... Sí, ¿qué dice que apareció? Cuando juntas todos los sellos... ¡44! Son un buen. Y supongo que ya me vengo un chingo, ¿no? Sí, seguramente. Ahora me la voy a agarrar. ¿Cuáles eran los que tenías que chingar? Los marallones verdes. Los marallones verdes que están en los caminos secretos. Por eso que... No, pide 44 jamás. No, para cañito. Jamás. De la marina se puede comprar la marina. Eso está. Y eso hace que los enemigos dropen una... No son tantas habilidades, por lo que digo. Según yo, después... Es otro árbol. Es otro árbol. Exacto. Y tienes el otro árbol del otro personaje. ¿Por qué se fue la música? Estás como en... Ya vas al siguiente nivel. Ahí se ve el sonido de cascadita... ¿De ese golpe tú no te matarías, Andre? ¿Cuál es la lógica? El panzazo ahí del clavado, no manches. No, pero ahí entras así de ninja. Como un panzazo así... Como cemento. Te mata. ¿Cuántas veces es la altura del ninja aquí? ¿10 veces? Qué fácil. Y sin bronca cayó así. Es que es ninja, güey. Y no, ya... ¿No hubo jefe? No, no tenía ningún jefe. Nada más que ya cambiaste, ¿no? Cambias aquí de nivel. Cambias de nivel, exacto. O sea, ¿cambias sin jefe? En este nivel solamente. Ah, ya, ya, ya. En este nivel, sí. Es que es como continuación. Ajá, exacto. Es como en uno, dos. Ándale. Eso, no. Es como en uno, dos, dos. Estás como en los exterráneos, ¿no? De todo este bosquecito. Súper en YouTube. El juego, los controles muy, muy, muy padres. Ah, mira, aquí te dan esta técnica. Y aquí me ves a ti. Ajá. Te dan, este, la técnica voladora. La del caballo volador. La de la vía voladora. La de la vinguita. Está bien chida esa... Y... Un pozo. ¿Neta? No shit. Pues sí. Ajá. Ahok. Ah, este... ¿Ariel? Este... Lo que sí, lo que sí. Lo que sí, el ex. No voy a opinar. Oye, ¿la alarma era del juego? Este, o... Es que ya había patrullas ahí, güey. Ya había patrullas ahí. Ah, ya existían, ya existían. Es que era muy llevado el pinche este... Yagua, y ya... Sí, es un Yagua, güey. Sí, sí, es. Era más falta el sonidito, güey. Sí, sí, es. Es Yagua Azul. Ok, y ahora... ¿Quién puede volar? ¿Y ahora cómo se usa? Puedes volar en el aire, vuelves, dejas presionado el botón con el que saltas. Ah, yo no las tomas de eso. Ah. Entonces... Ahí nada más te di un pedazo de tela para que se lo corció a tu... Sí. Pero ahí está ya la... La cordillita. Las mecánicas. Después te da un ataque en el aire cuando estás volando, lo cual te aliviana un montón. ¿Un ataque en el aire? No. A ver. No, pero ese te lo dan hasta después. Ah. Es una... ¿Y cuántos mames del estilo tiene? O sea, hacerte ardilla. Sí. No, te digo que después te dan un hookshot, güey, con el que puedes atraer enemigos y pegarte a las paredes. Que te alivian un chingo para más adelante. Ahí ya con esa habilidad se puede estar. Sí, y... Púchelo chingado. No, güey, yo estoy hablando tranquilamente. Ni siquiera. Es que ya cuando dice... Es al burro directo. Ah, Lex, no estoy seguro. El burro directo es. Ya, ahí dices, ya, ya me alburó y no supe cuándo pasó, güey. Aguas, aguas, aguas. Tiene, aquí ya se empieza. Planeale, planeale. Ahí es opcional, eh. Ahí dices, quieres varo, vuélale. No sé. Eh, quién no va a querer. Y dejaste ir un chingo, Lex. Puedes repetir, pero... No mames. Ya va a estar más difícil. No lo vamos a conocer más. Déjame que dos minutos espero. Adrián dice. ¿En serio? No, no, Adrián. Está poniendo palabras. Palabras en mi boca. Yo no dije nada, pero yo no dije nada, güey. Amigos, sí hay. Salió uno de... Uno nuevo, yeeey. Guardado nada más. Sí, ya tienes tienda. Sí, ya tienes tienda. Sí, ya tienes tienda. Pero por lo menos te... Tienes una shuriken ahora, güey. Sí, ya tienes tienda, güey. Esponiendo lo que acabas de decir a Adrián de lo que es en él. Hijo de su madre, güey. Ya basta, güey. Ese es falso. Ese es falso. Ese es falso. Sí, sí, sí. Lo dice serio el carro. Sí, lo dice serio el carro. Pero puedes serle. No, yo no. Ese es falso. Ese es falso. Ese es falso. ¡Ay, hijo! No, güey. No, güey. No, güey. Nunca. Nunca le... Es tu culpable. Aquí puedo pasar flotando, ¿sí? Sí, pues. O también golpeando la lamporita. Digo, eso sí es... ¡Ay! Y alguien, velga, planeando entre... O sea, ni había necesidad de planear, pero... No había necesidad. Nada más quiso usarla. Y... ¡Ah, caray! No voy a decir nada, ¿eh? Oye, ya no filoso el tocayo, ¿eh? Sí. Les digo que eso es. No sé, no. Yo quiero... Yo quiero tener algún amigo que le pueda decir tocayo. Oye, sí. Sí, pero... Usted se llama Leonardo, ¿no? Es tu hijo, güey. Es tu hijo, güey. Es tu hijo le puede... Ah, pero es tocayo, güey. Ay, cabrón. Aquí se me va a dar en la mano. Sí. Está muy chido la gente. ¿A tu hijo le puedes decir tocayo? El tocayo, sí. El niño tocayo, sí. Ya no sea tu hijo, ya sea tu hijo. Ah, sí. Porque Lex es Lex II, ¿eh? Sí, yo soy Lex II. Sí, yo soy Lex II. Y su chamaco es Lex III. ¿Qué tal? Pues el legado. Ya una dinastía, güey. Ya el que los hayabuzas, güey. Los motores... Hayabuzas hay más. Los motores hay más. Los hayabuzas. Bueno, dependiendo. Es que hay varias generaciones. Bueno, es que después viene el... Exacto ahí. Ajá. O sea, ¿qué? No consideras... Ah, no, son muy buenos. Hasta el 2. El 2, sí. Hasta el 2 se me hace chido. El 3. ¿Qué fue? Sigma, ¿no? Sí, el de Wii U. Pero es el que está censuradísimo, ¿no? Ajá. No, el del 3 ya está muy Metal Gear Revenganze. Y... Como que Metal Gear Revenganze funciona en su propio entorno. A ver, Lex. El Ninja Day no me latió. Sí. Ay. Se quedó irritado. Todo por el barrio. Yo nomás estoy siguiendo el barrio. Sí, todo por el barrio. Exactamente. Sí, todo por el barrio. Exactamente. Es bravo. Ay, tú tienes que... Ah, ¿es por arriba? Sí, parece. Ah, no, sí, es por acá. Sí. Sí, ya. Se sintió. Yo creo que se podría... Se ha juntado ahorita 220. No sé si se pueda comprar. Seguro que sí te alcanza para algo. Probablemente sí. El amarillo es amarillo. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Guerrero acrobático. Ah, el ataque en el aire cuando estás volando. ¿Y puedes volver a planear después de eso? Según yo, sí. A ver, tengo que pruebe. Ah, y esa sí. Pero... Como que gira. Y está chido porque ese cuando golpeas, rebotas en un enemigo. Entonces te da más chance de seguirle pegando. O sea, y si le pegas a la lámpara... ¿Una lámpada? Sí. O sea, tienes el... ¿Qué fue eso, güey? ¿Qué fue esa referencia, güey? ¿Te acuerdas de una lámpada? No mames, qué referencias tan oscuras, güey. ¿Una lámpada? ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? Ya, esto es... ¿Qué les digo? Es que ya es viernes. ¿Es viernes? Eh, ya estamos grabando es viernes. Seguramente ustedes están viendo esto cualquier día. Según yo lo están viendo... O tal vez en viernes, no te conozco. No sé quién seas. No sé, no te conozco. No sé quién... Tal vez puede ser Dark, güey. No sé, no te conozco. No sé quién seas, güey. No sé quién seas, güey. Vamos, Legs. ¿Qué pasa ahí, Legs? Ah, esta... No vi necesidades. ¿Qué tal es esa alma, güey? Es que el juego es fácil, ¿no? No es difícil. Sí, no. Ahorita está... Este sí es un juego que si tú quieres jugar Ninja Gaiden, empiezo por... Para empezarte a acostumbrar a... Es una... Es una... Es una buena... Pero Ninja Gaiden, qué... Qué pinches, este... No tenía la ardilla voladora. No, no tenías nada, güey. No tenía nada de asistencia, cabrón. No, nada, güey. No, ahí sí eran los putosos del primero, güey. ¿Cómo va, güey? Es... Es... No tenía la ardilla voladora. Al principio tenías lo que tenías para acabar el juego y ya. Sí, tal cual. Que por cierto, ya... Ya hay videoembarky, eh. Digo, no sé si para este... Ah, pues sí. Sí, ya, ya. Pero por fin, Legs ahí... Si son Patreons, ya lo vieron. Sí, sí. Es súper raro. Qué rico. Según él, que murió como 30 veces. Nomás murió una. Murió una. Y casi se lo he hecho. No, casi. No, 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 no. Nada, sí, esto, Legs. ¿Qué hablas? Una... Sí, Legs, no. Se murió mucho. Exacto, güey. No, de hecho, este... Ninja Gaiden 2 ya quedamos, que se lo va a ver. Ya. La persona me está estar chingando, tío. No, pero sí. Confesiones de Barca y todo. Lo ponen en situaciones bien, 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 bien. Órale, mi tierra, ya juega. Ya, sí. Vas. Nomás le pasa el control. Comprometido, ya. Vas, cómprale. Tudero. Digo que Ninja Gaiden 2 tierra. Ninja Gaiden 3... Este... Adrián. Sí. Y Ninja Gaiden Master System abro. Oh, eso sí me gustaría, eh. Me late, me late. Viene el jefe, chavos. El juego también. El jefe y... ¿Quién es el jefe? Como un big boss. Hay ojón. Como un golem. Es big boss. ¿Es Hulk? Ah, eso sí va a haberse. Ahí sí. ¿Está difícil ese o dos, tres? Dos, tres. Eh, ¿quieres que pegar varias veces en el núcleo? O para... Está muy orgullable. No, mejor vele, mejor vele. Pégale en el centro. Pégale en el centro. Pégale en el centro. Pégale en el centro. También esa luz. Ah, bueno. Para... Para que se abra la cabeza. Es que está muy orgullable. Sí. Está súper orgullable, güey. ¡Lex! ¡Ay, cabrón! Sí, se ha pasado que salían las penitas. Tienes pulgas el rosal. Yo le calculo... ¿En qué sentido? O sea, vele patrón distinguible. Es muy sencillo. Es muy sencillo. Y nomás le alcanzas a dar como... Seis veces, más o menos. Uno, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Uy, cabrón! Mira, se le dio ocho. Es que tiene que ser muy preciso. Sí, ya, güey. A lo mejor me emociona aquí. A la madre de su madre. Sí. Es dejarlos... Dejarlos que pasen. ¡Ay, cabrón! Me está engañando. Dejarlos que pasen. Sí, su... No te repitió. Te dijo, ah, confiaste en que lo iba a hacer de esta manera. Pues, no. Se debía empezar a brillar. Sí, ya. Y tiene una segunda fase, pero es súper sencilla. Entonces, no te... No te... Ay, cabrón. Ya me... Pégate, pégate. Lo más que... Lo más que puedas a la manota. Ajá. Para que cuando pases por abajo, no te pegue. O sea, que si... Si ya alcanzas a pasar, pues. Ah, pinche diablo culero. A ver, chingatelo. A ver, va, va, va. El experto. El que ya se lo... El que ya se lo echó. Ajá. ¿Una vez? Por favor, Lex. No, puede ser, Lex. Apagas de este. La lloruluta es un 3. Sí. Oye, que trolea. Ahí es como... Me encantan esos jefes de provocarlos, ¿no? Ajá. Si, por ejemplo... O sea, si lo alcanzas a chingar antes, cancela su golpe. Sí. Te traes lo más que puedas para que alcances a pasar. A ver, si te gusta la mala habilidad. Sí, le gusta la mala habilidad. Estás intercambiando un golpe por ocho, así que no importa. Ya lo tienes. Ya lo tienes, Merino. Ah, caray. Qué juega, jefe. Ya casi lo tienes, el cabrón. Tiene toda esa albura aquí. ¿Qué van a decir los menores de réplica? No pueden. Es para mayores edades. Ah. No, no es cierto. Oigan, muchachos, no escuchen a su tío Lex. No, 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 no escuchen al señor este, este, al borrero, ¿no? No sean así. No se crean así. Ya está rojito, ya. Ya está rojito, ya. Ya está rojito. Ya está rojito. Oh, esto es Inchus. No, sí. Aguas, 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 aguas. Ah, corre, corre, corre. Ah, corre, corre por el buleo. Uy, cabrón. Te quedó un bloque, eh. Y ya está a punto de... De ahí, Adrián. Qué menso, güey. A ver, déjalo. A ver, a ver, a ver. Basher. Ya estaba a un golpe, güey. Estoy casi seguro, güey. Sí, seguro debe ser la última. Sí. Porque ya estaba así a explotar el buleo. O sea que la viste cerca. Casi. Ay, Dios cerca. El ganar, el ganar, hijo. La victoria, la victoria. La victoria, por eso. Sí, sí, la victoria. Órale, pinche. Hulk del pianguis. Eh, traes diablín ahí. Bootle. Bootle. Si trae brazote de manota de... Es mole con color de Hulk. Ay, cabrón, la orilla, la orilla. Ahí, de rebote. Es en medio, rebota y luego... No, yo me vi muy pelejo por querer. No, no, no. Pero es que te estás acelerando. Porque es muy rápido. No, pues ya estuvo que perdí, eh. Ya me quise ver muy salsita. Pues toma la que viene. Bien. A ver, a ver, a ver. ¡Ah, no! Bien, 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 bien. Nada más no te vuelvas a meter. No, 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 no. O tal vez sí, pero a tiempo, ¿no? No, porque es muy rápido. No creo que te alcance. Ajá. Tengo muy rápido. Oh, ya. Pues yo creo que ya me la peleemos. Pero... Ahí va, ahí va. Una de esas logras, lasaña, lasaña. Lasaña, lasaña. Lasaña, lasaña. Y te troleo, te troleo. Sí. Se levantó como que sí, a la manera grande. Ahí va, ahí va. Está bien, está bien. Ya está parpadeando. Lasaña, lasaña. ¿Hazaña? Lasaña. Lo tengo. Se voló. Se voló. A ver, Lex. Va, Lex. Las estrellas, ¿qué tanto bajan de energía, Adrián? No, casi no bajan. Y está fácil. Es más bien. Es más bien para poder atacar. Es un pinche troll. Es un troll, sí. Pero es un patrón. Es un patrón, sí. Es engañoso. Ajá. ¿Cuántos empleados tendrá el patrón? El patrón. El patrón. Ese chiste bien contado. Sí. Pero qué. Ni bien contado tiene éxito. Ya, lo dudo, eh. Mira, tiene voz. Que caiga, me quedo en la orilla. Ahí espero tantito. O sea, se hubiera podido pasar, pero lo lo sé. Híjole, hubiera estado muy... No creo que te dé tiempo de pasar. Y te rolleado por esperarte. Eso no sé qué tan patrón fue, eh. Sí. Porque no pasó en la primera vez. Dale a la mole. Le da como diez golpes. Eh, su mole de bootleg. A ver. A ver. A ver. Pinche. Hul-Bootleg. 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 Le da, le da, le da. Cuánto que el cerdo ese se lo va a querer aventar y así de... Que sí, sí, sí. No, ya se le fingaron una vez, eh. Sí, ya se le fingaron. Sí, ya se le fingaron. Esto es que lo troleo. Por pinche troleo. Es que hasta que medio le reconoces el patrón ya... Ya cae. Ya ahí tuvo suerte porque no llegó el otro brazo. El problema es cuando están los dos juntos. Por acá no, mi cabrón. No le voy a hacer atrás. No, pero... Pero ya vas bien. Nada más se pegó una vez. Sin problema lo voy a lograr. Ajá. Y ahí... Ay, sí llegaste. Tomado. Aguasabas. No, mami. Ya se puso el... Yori loco, Yori loco. Ya se va a morir. Nada más te digo. Creo que tiene una segunda fase, pero es muy sencillo. No vas a batallar. Yori loco. Yo me hubiera seguido, güey. Uy le hubiera dicho, saca tus pinches esquinas meadas. No, es que... Es que el feo es que esos sí te cuentan como picos. Y te quitan tres. Ah, no, no, no. Entonces mejor no. No, no, no. Ahí están. Adiós, pinche. Skylander. Ahí está. Ok. Yora. Ahí está, a ver. Ay, cabrón. Te la vas a llevar volando, Lex. Ah, sí. Ah, sí. Es lo que está más fácil. Yora, ¿qué va? Nomás le puedes pegar o le puedes lanzar a las estrellas. Ajá, le puedes lanzar a las estrellas. Ajá, le puedes lanzar a las estrellas. Y puedes recargar a las estrellas. Ah, ahí están las estrellas. Todas esas estrellas son suyo. Ajá, sí. Es como un shooter, de cierta manera. Flotadito. Flotadito. Flotadito ahí. Pero es muy sencillo. Dale, Lex. Dale, Lex. Dale, Lex. Ah, qué tal. Ahí está. No, pues muy bien. ¿Qué tal? Ese fantasma explotando. Todo explotaba en 8 bits. Sí. Todo, güey. Fantasma explota. Oye, gracias por destruir a mi güey. Ah, le estaba haciendo el paro. Entonces él... Creo que estaba haciendo sarcástico, güey. Sí. Bueno, tú me atacaste, es tú primero. Eh, pobrecito, güey. Sí, güey. Estaba gozado, güey. Adelantado. Estaba gozado, adelantado. Y ahora es bueno. Eh, mi instinto de supervivencia. No pude haberlo dicho de mejor manera. Es lo que me lo pude. Y ahora resulta que sí es bueno el culero. Ya, es Undertale esto. Estás feliz. Aquí es donde suena el violín más pequeño del mundo. Exacto. Ya es Undertale. Ay, güey. Claro que... Ahorita que te vayas, viene lo mejor, güey. Ah. ¿Lo puedo matar? No, no, no. No, no, no. Síguete. Cordilla voladora. Eh. No, pues ve, güey. Se va a quedar... Se queda súper triste y deprimido, güey. Mira. Ah, no. Y luego se... Ah, uuuh. Ah, no. Jajaja. Estaba gozado, güey. Estaba gozado, güey. No sé eso, güey. Pues se deprimió, güey. Solo quería ser mi amigo y... Sí, yo lo... Bueno, pero lo liberamos del bono y que eso fue lo bueno. Oye, pues está... No, pues mucho bueno. El messenger disponible en eShop, en Steam, no sé en qué más hay. Nada más. Nada más. Ahorita nada más. So far hasta... Switch y Steam nada más. Switch y Steam. Pero seguramente va a llegar a todo, no se preocupen. Sí, seguramente en Play 4 y en Xbox también. Uf, Dream Master. Y ojalá físico. Gracias, Álvaro. A ustedes, muchas gracias, amigos Ninja. Gracias también al Alacrán. Muchas gracias. Gran juego. Oye, Alacrán, ¿dónde podemos hallarte? ¿Dónde, este... Ah, pues... ¿Dónde te marcamos? O sea, por ejemplo... ¿Qué pasa en tu teléfono? ¿Es Hotline? No, qué pedo, Lex. No, este... No, este... No es como... No es como de esos que le hablabas a tu casa y... Iba un experto a pasárselo. Ah, no. Ese Lex dicen que todavía la aplica. No, estamos ahí en... Estamos, eh... Qué mal, ves. No, estamos ahí, estamos ahí en Twitch como el Alacráncillo. Oye, este... También, este Lex, un placer. Ah, gracias por... Tenerte aquí sentado. Eh, no. ¿Qué pasa? ¡Ja, ja, 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 ja! No, ya, ya, ve. Que están graves, muchachos. Ya, vámonos, ya, ya. Sentado jugando. No, pero no, no cambia mucho, eh. Oye, Lex, como siempre, chidísimo tenerte aquí. Claro, es un placer. Cuídense mucho, muchachos. Disfruten desde Messenger. Yo soy Asher. Y, por supuesto... ¡Fonalab! Güah! ¡Gracias! Full Effect 2 Gracias por ver el video.